Hola Amantes de los Dragones, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más, soy su youtuber de confianza CorrajeCity y esta vez Amantes de los Dragones, ¿cómo podrán estar viendo en el título del vídeo? Así es, es muy probable que Dragon City nos esté regalando un dragón heroico por el evento de St. Patrick o San Patricio en español así que ya saben que si les interesa, quédense y... dentro vídeo Amantes de los Dragones, no me lo van a creer, ayer estaba en entrenamiento de fútbol y me puse de portero porque soy como el segundo portero y en una de las jugadas me dieron un balonazo en la cara y si me han visto, yo tengo brackets, entonces debieron haber visto mis labios ayer pero les estaré poniendo una foto por aquí y no, este no soy yo claramente, este es el pez pero sí, estoy igualito, entonces quería que se rieran un poco conmigo de esto porque les he enseñado esta imagen a todos mis amigos y todos se han reído igual entonces quería que ustedes también disfrutaran de esta desgracia que me sucedió ahora sí, dentro vídeo como es costumbre, Amantes de los Dragones, pasamos a nuestro juego favorito Dragon City y en el vídeo pasado, si recuerdan, hicimos el cruce del dragón sol con el dragón pingüino para intentar obtener el dragón apocalipsis pero, digamos que tuvimos mala suerte pero, bueno, en este caso no salió lo que fue el dragón abismo así que ya saben qué fue lo que nos salió y simplemente vamos a repetir el cruce a ver si en esta ocasión sí nos da el dragón apocalipsis vemos que es un dragón de 17 horas entonces debe ser un dragón raro, por lo tanto no creo que sea el dragón apocalipsis antes de darles la información, Amantes de los Dragones quiero dar créditos a la página en Facebook Dragon City Latam ya que, bueno, de ahí es de donde saqué toda esta información e imágenes que van a ver a continuación así que recuerden, siempre hay que dar créditos de donde saquen su información en tareas y en todos lados así que, vamos con la información en pantalla, Amantes de los Dragones estarán viendo esta primera imagen día de San Patricio del día 17 al 20 de marzo lo cual es, ya, cuando estén viendo este video jueves 17 de marzo y nos menciona que celebre el día de San Patricio con 5 nuevas misiones y abra los cofres de San Patricio para recolectar tréboles de 4 hojas y obtener grandes recompensas ¿a qué hace referencia esta que acabamos de leer en pantalla? Amantes de los Dragones bueno, hace referencia a dos cosas porque si no me equivoco va a haber dos mini eventos uno va a hacer una serie de pruebas en la que vamos a estar consiguiendo cofrecitos y orbes del dragón, del noble dragón druida y en la otra simplemente va a ser una colección que nosotros vamos a estar consiguiendo estos tréboles que vemos en pantalla para poder intercambiarlos por premios así igualito que como hacemos con las fichas de Teledragón o con los compañeros de entrenamiento que están ahorita por la carrera heroica como pueden estar viendo de mi lado derecho la primera recompensa de los tréboles va a ser este cofre además de un cofre mediano de comida y bueno, ¿qué es lo que nos pueden dar en este cofre? bueno, te los estaré poniendo aquí en una imagen abajo a la izquierda y son recompensas aleatorias ya sean o 240 orbes o 120 orbes del dragón San Patricio o Saint Patrick Dragon como les guste llamarlo como segunda recompensa amantes de los dragones estaremos recibiendo un cofrecito que dentro puede incluir entre 500 y 1000 orbes de diferentes fichas estaba en la edición amantes de los dragones y no sé qué dislexiada acabo de decir pero a lo que me refería es que son entre 500 y 1000 fichas de diferente elemento entonces aquí valdrá será la suerte qué tipo de fichas nos toque y la cantidad de fichas que nos toquen como tercera y última recompensa si no me equivoco tendremos un cofrecito de orbes legendarios que nos puede incluir las siguientes recompensas aquí estarán viendo que nos puede dar hasta 40 comodines heroicos así como 40 esencias para hacer trueques heroicos y ya un poquito más abajo podemos ver que nos puede dar 20 comodines heroicos 20 esencias hasta 120 comodines legendarios lo cual se agradece a la hora de nosotros querer potenciar o invocar a nuestros dragones cuando se viene la hora feliz por último recompensas un poco menos importantes y que a ti y a mí sabemos que sería mejor que no nos tocaran que nos tocaran las buenas las que están en doradito pero bueno no hay que hacerles el feo son 40 esencias de trueques legendarios 60 orbes legendarias comodines y 20 esencias para hacer trueques legendarias esta colección amante de los dragones si no me equivoco la debemos estar viendo aquí abajito de mi cara en el apartado de eventos nosotros entraríamos ahí y bueno creo que en este caso sería hasta el lado derecho nos estarían incluyendo este nuevo mini evento de San Patricio ahora a lo que todos nos interesa yo creo o por lo que entramos al video como conseguir nuestro dragón heroico gratis el noble dragón druida y es llegar a la información del dragón druida pero 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 espérate primero vamos a agradecer al buen joker porque la imagen que van a ver a continuación la saque de su canal así que ya saben el buen joker muy buen youtuber de dragon city una de mis aspiraciones y segundo ya saben para que estamos aquí denle like comenten y y y eso sí esto es lo que hago por amor al arte de dragon city adiós amantes los dragones bueno como podrán estar viendo en pantalla van a salir esta serie de pruebas vamos a tener la prueba trébol la prueba de la fortuna prueba verde y prueba espiritual cada una va a durar tres días o sea va a durar durante todo el evento y cada prueba tendrá un total de cinco niveles o cinco fases que tendremos que ir completando como pues cualquier prueba no que hacemos una misión esperamos cierto tiempo y hacemos la siguiente misión aquí desconozco la verdad si sea necesario tener algún dragón en específico así que esperemos que no y se pueda completar con cualquier dragón por favor dios social point y dragon city sean amables con nosotros pero bueno como recompensas que tendremos en estas fases vamos a estar viendo que en la primera bueno en todas en especial es lo mismo tenemos de la fase uno a la cuatro tenemos un cofrecito que desconozco también que es lo que nos puede dar así que estemos a la expectativa y que nos puedan llegar a dar algo muy bueno y por último al final de cada fase nos estarán dando treinta orbes de el noble dragón druida lo cual equivale a un total de ciento veinte que recordemos que nosotros solo necesitamos cien orbes para poder invocar a este dragón heroico y en caso de que ya lo tuvieran pues bueno lo podrían subir a grado uno lo cual siempre se va a agradecer menudo video de información acabamos de tener amante de los dragones esperemos conseguir ese noble dragón druida ya que sería creo que mi séptimo dragón heroico estoy emocionado y el evento ya empieza mañana entonces bueno hoy para ustedes entonces ustedes ya estarán viendo el video cuando este evento esté así que ya saben amante de los dragones métanse luego luego a dragon city hagan esas pruebas no pierdan nada de tiempo en hacer esas pruebas porque ya saben que nada más pierden 10 minutos una hora y ya simplemente no les va a dar entonces denle 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 y bueno ya saben por aquí ya que está la carrera heroica les dejo un video de cómo hacer la carrera heroica cómo hacer muchas vueltas y de este otro lado les estaré dejando la tarjeta de mi canal si les gusta que haga esta clase de tonterías con mi coraje y ya saben nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! mostly